Noticias Reales Llevando informaciones importantes, invitados importantes Jóvenes, emprendedores en otros municipios que vienen hablando de muchos proyectos Y de muchas cosas Señores, antes de empezar, nosotros tenemos algunas denuncias ¿Qué hacer? El municipio Santo Domingo Oeste se ha convertido como un municipio sin ley Yo digo sin ley, señor director, cuando te pueda, por favor Digo sin ley, porque da pena y vergüenza que ustedes por la aprobación 27 La bebolista De nuestro municipio Estén estos afiches En las áreas urbanas En los poteluz, donde está la lámbara Encima de los árboles En los paseos patronales, donde tú cruzas para coger un carro Que no puedes ver Fíjense en ese video Miren ese video Eso es una entrada, hermano Guayabo Cuando tú vas a doblar No puedes ver al otro lado Porque están los candidatos a diputados Tapando la vista Miren el semáforo, como se ve Que adorno tan bonito De una candidata a diputada Miren como los candidatos a diputados Van Y hacen lo que quieran en este municipio Yo fuera un elector Y le hago un llamado a electores del municipio Santo Domingo Oeste Y más a la juventud Pongo el video otra vez Y más a la juventud Cuando vean este video No vote por ningún diputado Un diputado que usted vea Que tiene la vía pública Los pasos patronales Que nadie puede pasar Que usted va a coger un carro No puede porque Ahí le puede dar un golpe Le puede dar un portal Los afiches de los diputados En el área verde Miren el semáforo, como están No voten por diputados que estén violando la ley Que estén los afiches en Mata de Palma En los porteludes del alumbrado Así no señores No voten por ninguno diputado de eso Atención jóvenes de Herrera Y el que me conozca No voten por diputado que usted vea así En las vías de nuestro municipio Porque aquí no sé lo que está Qué es lo que pasa con el ayuntamiento Digo, aquí nunca he visto ayuntamiento Eso siempre Esa gestión Del 20 para acá Es solo casi un desastre En este municipio Vamos a pasar como sea Señor director Para entrar con otro amigo Saber que ya llegó No vadanos No vayan No v можно dar